Cinco trinos de Petro en apuros frente a la protesta. En Colombia, la protesta social ha puesto a prueba el liderazgo de todos los presidentes. En el caso de Gustavo Petro, se demoró dos años. La reacción de Petro al bloqueo de los camioneros ha puesto en evidencia que el gobierno Petro estaba mal equipado para enfrentar una movilización popular de este tipo, que ya lleva cuatro días y tiene parcialmente bloqueadas las entradas a Bogotá y a ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, y manifestaciones en 153 municipios de 21 departamentos. Cinco trinos muestran una reacción errática del presidente. El presidente anunció con varias horas de antelación que haría una locución presidencial para dar una información muy relevante ante el país. Inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre si anunciaría una conmoción interior o quizás daría a conocer una nueva protesta para levantar el país. Pero no. Como si fuera todavía el senador de las grandes denuncias, el presidente utilizó el espacio para denunciar una multimillonaria compra del software y traelí Pegasus durante el gobierno Iván Duque, con el que supuestamente habrían chuzado a magistrados. Salvo para reiterar de que el paro camionero se trataba de un paro empresarial con intereses oscuros económicos y políticos del que hablaría en los próximos días, nada más dijo al respecto, como si el país no se encontrara bloqueado, varios municipios sin gasolina, la gente caminando horas a sus trabajos. ¿Qué buscaba con una denuncia que ya había salido en julio en un medio cercano al gobierno con base en uno publicado en marzo en un medio israelí? El presidente Petro es esperado por controlar la narrativa en momentos en el que el país se le sale de las manos. Apela a repritos con la única intención de poner a la opinión a hablar de Duque y el paro 2021, que sí es legítimo, dijo la representante por la Alianza Verde Katherine Jubinado. No fue la única que interpretó así su alocución. La primera dificultad que le ha planteado este paro al gobierno es conceptual, así como a Petro le parece inconcebible que una persona apto sea conservadora, como lo dijo hace poco en referencia al presidente de la Corte Suprema. También le parece inconcebible una protesta social de pequeños y medianos propietarios contra su gobierno. Lo descalifica llamándolos furibistas. El presidente ha intentado delegitimar la protesta mostrando asociaciones de manifestantes con María Fernanda Cabal o como títeres de los grandes transportadores quitándoles toda agencia. Amenazar con medidas extremas. Como todos los presidentes, ante un bloqueo de vías nacionales, el mandatario actual enfrenta el dilema de sin negociar o reprimir usando las herramientas que le concede la Constitución. Petro ha optado por no apelar a la fuerza para disolver la protesta y por eso el ESMAD no ha intervenido en las ciudades ni la policía ni el ejército en las vías como lo hicieron en anteriores gobiernos. En esto, Petro es coherente con su defensa en no reprimir la protesta. Sin embargo, como no quiere negociar porque no quiere intervenir, el cada vez más estrecho presupuesto en tapar el hueco del fondo de combustibles apeló a la amenaza velada, advirtiendo que el país no se dejará bloquear y que tomará medidas para aprontar un lock-out, paro empresarial. Insistió en llamarlo así a pesar de que Colpecal, el gremio de los grandes transportadores se opuso públicamente en un comunicado a los bloqueos, ya que grandes empresas como Sierra Entrega no están en las marchas. También retrinó un mensaje del desmagistrado José Gregorio Hernández que justifica la convocatoria de una conmoción interior. Los internautas han puesto este trino en contraste con la cérdima defensa que ha hecho Petro del derecho a la protesta en lo largo de su vida. Con el retrovisor, echarle la culpa a Duque. La mayoría de economistas reconocidos han dicho que la medida de ajustar el precio de Udísel es no solo responsable, sino necesaria para evitar que se siga agrandando el hueco fiscal. Pero quizás porque el presidente se opuso a esos argumentos cuando lo intentó hacer Iván Duque durante su gobierno. Pedro ha optado no solo por dar la justificación real, sino atribuirle la responsabilidad al gobierno anterior con datos imprecisos. Ha dicho que, desde el año 2019, el país no sube el dísel porque se congelaron los precios, lo cual es falso. En diciembre de 2020, el precio del dísel subió a 125 pesos. En febrero de 2021, 145 en las tres ciudades principales, y a septiembre de ese mismo año volvió a subir 150 pesos. Además, en julio del 2022, el gobierno Duque también hizo un aumento de 150 pesos en el precio de la gasolina corriente y el dísel. También ha dicho que la deuda la dejó de manera muy irresponsable con Colombia, el expresidente Duque, lo que es debatible. Como la silla ha explicado, el fondo de combustible se creó desde 2007 para contrarrestar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. El esquema es así. El gobierno pija periódicamente un precio interno en la gasolina y el ACPM que pagan los distribuidores mayoristas a Copetrol al sacar el combustible de su refinería. Pero Copetrol vende basado en el precio internacional de esos combustibles en el mundo, y el gobierno compensa la diferencia. El problema es que como en los últimos años el precio internacional del crudo ha estado muy por encima del precio interno, ha sido más la plata que ha tenido que poner el PEC que la que le ha entrado. Según el marco fiscal de mediano plazo 2022, desde su creación hasta 2019, el fondo acumuló un déficit por 17 billones de pesos, que fue saneado. En 2020 tuvo un pequeño superávit de 149 mil millones. Pero, a raíz de la pandemia, la deuda aumentó por el incremento en el precio ya mencionado, la reactivación económica y la invasión rusa a Ucrania. Aunque el gobierno Duque no tuvo el coraje que se ha demostrado Petro para desmontar el subsidio y cerrar la brecha cada vez más grande entre el precio de venta regulado y el precio internacional porque temía nuevas protestas masivas, se hizo el pago de una deuda que correspondía. Así lo evidencia incluso el marco fiscal de mediano plazo de 2023, construido durante el gobierno Petro. Sacar el guión populista Como en otras ocasiones, el presidente se empolvó el guión populista para enfrentar el paro. Lo hizo convocando a su propia marcha organizada por los sindicatos e incentivando la sindicalización de los choferes de las grandes empresas camioneras que no están en la protesta. De hecho, los que están en los bloqueos son pequeños propietarios de camiones. Con su invitación a convenir el paro en una gran asamblea de sindicalización, el presidente parece querer reforzar la idea de que no es un paro popular en su contra, sino un empresarial al que hay que contraponer al pueblo, su pueblo, en una de las marchas que se aprueba y se aliente.